Podría haber muchos más avances. El conocimiento científico con el que contamos hoy nos permitiría pensar en que Argentina realmente tiene todas las estrategias como para controlar la epidemia de VIH. Sin embargo, año tras año nos seguimos enterando de las mismas estadísticas. Uno puede pensar y ver el vaso medio lleno y decir, bueno, no crecen más los casos, pero lo que pasa es que con el conocimiento científico que tenemos hoy y lo que tiene garantizado el sistema de salud argentino, deberían empezar a caer dramáticamente los nuevos casos. ¿Por qué? Porque sabemos que indetectable es igual a intransmisible que una persona con VIH en tratamiento y carga viral indetectable no le transmite el virus a un tercero. Entonces sabemos también que hay herramientas y estrategias de prevención combinada, además, por supuesto, de la promoción del uso de preservativo, de la real implementación de la Ley de Educación Sexual Integral. En cuanto a cuestiones muy específicas, pero que nos interesa que, de alguna manera, la gente que nos ve lo comprenda. Cuando se habla, por ejemplo, de la utilización del profiláctico, siempre se piensa en que tal vez los más jóvenes son quienes no los usan. ¿Es así o es más preocupante en la generación más parecida a la nuestra? Bueno, en las dos puntas. En la generación más joven lo que se observa es que, aun cuando se cuente con la información, el preservativo no es el método elegido para la prevención de embarazos no intencionales y hay una pérdida de miedo al VIH, lo cual es bueno porque nunca el miedo es un buen aliado para trabajar cuestiones de salud, pero es una generación que no vio morir a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos a causa del SIDA. Entonces, bueno, es una pastilla una vez por día, no pasa nada. Y la verdad que las pastillas son muy buenas, y es una o dos pastillas una vez al día, pero nada mejor que ser VIH negativo. En la otra punta, la extensión de la vida sexual y la, digamos, esta estimación de que utilizar preservativo podría conspirar contra el momento, y la situación de mujeres que ya no pueden quedar embarazadas después de los 50 años, etc., nos hace ver que desde hace varios años vemos un crecimiento sostenido de infecciones en mayores de 50 años. ¿La gente muere hoy por SIDA? Bueno, todavía en Argentina mueren más de 1.500 personas por año, ¿y esto por qué? Porque no acceden tempranamente a su diagnóstico, por ende no acceden a los tratamientos, y bueno, en algunos casos, por, digamos, distintas complicaciones que se van dando. Pero podríamos terminar y caer muchísimo en la tasa de mortalidad por enfermedades vinculadas al SIDA, porque eso es lo que nos muestran los avances científicos en todo el mundo.